Y si tu bebedera de alcohol te dejara tirado en la calle, etcétera, etcétera, serviría eso como ejemplo y aquel diría, no hay que seguir esto. ¿Verdad? Pero si tomas de a poquito, eres el bebededor social y eres una persona exitosa, siendo modelo para muchos sin que te des cuenta, quizá entonces vas a influir en que ellos hagan qué? Lo mismo. ¿Entienden lo que digo? Entonces cuidado, ¿eh? Porque quieras o no, ustedes son modelos de alguien o de algunos. ¿Verdad? Entonces, la confusión se presenta cuando se hace algo malo y no sucede nada malo, sino al contrario, se obtiene algo bueno. Entonces, eso sirve como de escudo, ¿verdad? O como de prueba de que aquello realmente no es malo. Y que él también, o ella, o ellos también lo pueden repetir. Siguiente frase dice, todos sabemos que podemos aprender simplemente viendo lo que hacen los demás. Es decir, se puede aprender solamente copiando lo que hacen los demás. Y, querámoslo o no, tenemos la tendencia natural a copiar lo que hacen otros. Entonces, ¿cuál es la clave? Más bien, mantente haciendo lo que quieres que los demás te copien. Esa sería la clave. Una vez que tú entiendes esto que estoy diciendo, ¿cuál sería la clave? Si quieres que los demás se levanten temprano, tú levántate temprano. Si quieres que los demás se hagan exitosos, tú hazte exitoso. A veces tus acciones mandan un mensaje más poderoso que tus palabras. Porque, fíjate, las palabras tienen muchas interpretaciones. Las acciones no. Solo tienen una interpretación. Entonces, cuidado con eso. Tú quieres que la gente adelgace, ¿qué tienes que hacer tú? Estar delgado. Quieres que la gente estudie, ¿qué tienes que hacer tú? Tú te haces estudioso. Quieres que la gente ahorre el dinero, ¿qué tienes que hacer tú? Porque imagínate, tú le estás diciendo a la gente, ahorra, 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 y ellos te ven a ti, gaste, gaste y gaste. ¿Cuál es el mensaje? ¿Verdad? Le dice a la gente, tienes que estudiar, estudiar, estudiar. Y te ven a ti viendo televisión, televisión, televisión. ¿Cuál es el mensaje? ¿Verdad? ¿Entienden lo que digo? Porque quieran o no, ustedes son, ¿qué? Modelos para muchos. Especialmente ese grupo que está aquí. Y si no lo es hoy, va a empezar a ser modelo para muchos. Entonces, dice aquí, siempre nos parece mejor lo que hacen los demás. La típica frase de que el jardín del vecino siempre se ve más verde, es cierto. Siempre. El matrimonio del vecino parece mejor que el nuestro. La pareja del vecino parece mejor que la nuestra. Los hijos del vecino parecen que mejores que los nuestros. ¿Verdad? Porque claro, solo lo ves cinco minutos. ¡Ay, qué niños! No son como los míos, ¿verdad? Entonces, lo que hacen los demás nos contagia. Su forma de actuar, de pensar, de vivir nos contagia. Y ese es el problema. El índice de contaminación de ideas de fracaso. El 95% son negativas. 5% son, ¿qué? Positivas. Debo decir, los que hacen las ideas negativas. Destruyen el deseo. Destruyen la iniciativa. Destruyen la fortuna, la salud, las cuentas bancarias, la empresa, el éxito. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cuidarte de esa contaminación. No vaya a ser que los modelos que tú escogiste, en vez de llevarte por el camino constructivo, te van a llevar por el camino, ¿qué? Destructivo. ¿Verdad? Ahora, la sugestión es algo poderosísimo. Mira, si tú sales temprano de tu casa, y alguien se paga y te dice, oye, ¿qué te pasó? ¿Te ves mal? Primera persona dice, no, ¿cómo? Me veo mal si yo me siento bien. La siguiente persona que te encuentra te dice, oye, ¿sabes pálido? ¿Qué tienes? No, yo me siento bien. Viene la que sigue y te dice, oye, cuidado, no te vayas a caer, te ves muy mal. Vas al baño inmediatamente a verte porque te sientes ya mal. ¿Cómo se llama eso? Sugestión. Sugestión. Y si no estabas enfermo, como dice el dicho, si la gente empieza a decir que el perro tiene rabia, si no tiene, le agarra. ¿Sí? Los rumores son una forma de sugestión. Qué raro que no te sugestionan para el éxito, ¿no? No te dicen, oye, qué bien te ves, oye, ¿qué? Estás ganando mucho, oye, qué increíble, ¿no? Eso te pasa solamente hasta que llegas a un nivel de éxito respetable. Ya todo el mundo viene y te habla, ay, qué joven te ves, ay, qué increíble, ay, no sé qué. Si no, todo el mundo te anda diciendo, oye, qué mal te ves, ¿tú qué te pasó? ¿No dormiste bien? Y tú, no, sí, ¿qué tengo? ¿Por qué? No, oye, te ves muy mal, acabado. ¿Verdad? ¿Han recibido ese tipo de sugestiones? Entonces, eso es lo que tienes que hacer, poner oídos sordos a ello. ¿Verdad? Y luego, sí, ¿por qué? Porque la influencia de la gente con la que entramos en contacto es poderosa. Es poderosa. Muchas veces las opiniones de los demás son mucho más fuertes que las nuestras, que las propias. Porque creemos más en la gente que nosotros mismos. Hasta que tú agarras este nivel de entrenamiento, este nivel de madurez, y dices, de momento, lo que tú dices no es cierto. Porque ya sé, ya aprendí, estoy entrenado. Entonces, esto es lo que pasa. Muchas veces buscamos modelos por falta de confianza en nosotros mismos. Yo me acuerdo cuando yo no sabía qué colores escoger para vestirme, por ejemplo. No había leído al respecto. Le tenía que andar preguntando a alguien, oye, acompáñame. Voy a comprar ropa. Para que tú me digas qué me queda bien y qué no. Alguien, ¿a qué pasó cuando leí los libros al respecto? Ya voy solo y yo sé qué debo escoger. Sin mucho pensar, ya sé, deme de este, de este color, de este, de este, de este, y de este, y de este, y de este otro. Y se acabó. Hago mi shopping así, ¿no? Pero antes necesitaba un modelo. Y a veces el modelo es el mismo dependiente, ¿no? Como pasa en los restaurantes, ¿no? ¿Qué me aconseja para comer? Pues el platillo más caro. ¿Qué me recomienda, no? ¿Cuál es el vino que me recomienda? Pues el más caro. ¿Verdad? Así te pasa con los modelos cuando vas a comprar ropa, por ejemplo. ¿Ay, cuál me queda bien? Ay, ese no. Este es el que le queda bien. Aunque no te quede bien. Aunque quizá le quedaría bien a esa persona. Pero esos colores no combinan contigo, por ejemplo. ¿Me explico? ¿Han necesitado modelos para comprarse zapatos y ropa? O te llevas a tu amigo o a tu amiga, ¿no? O a tu prima, la típica, ¿no? Ven, por favor, acompáñame. Tengo que ir de compras. Y aquí te dicen, no, no puedo. Ay, por favor, llévame. Porque si no, no sé qué me voy a poner. ¿Qué pasa cuando tú estás seguro que lo que compraste, que lo que te pusiste, es lo que mejor va contigo? Y alguien viene y te dice, ay, como que no te queda bien ese traje. ¿Qué dices tú? Este no sabe. Pero por supuesto que me queda bien. Esa es la diferencia. Y lo mismo es en todas las áreas de la vida. Hasta que sabes, dejas de andar buscando esos modelitos. Si no, vas a andar como que dependiendo. ¿Conocen ese tipo de gente? Que anda como que dependiendo de todo el mundo. Se mete en el balafio y alguien le pregunta a nosotros, ay, me metí en el balafio, ¿tú qué opinas? No, salte de eso. Va con otro, ¿tú qué opinas? Deja de tomar eso. Se sale. ¿Sí? Digo, ojalá ahí tú pudieras ser un modelo bastante fuerte para esa persona como para decirle, no te preocupes, sígueme a mí. Pero a veces no tienes todavía, ¿qué? Suficiente confianza, suficiente influencia como para que esa persona te siga a ti. Y entonces se deja llevar por las opiniones de todos los demás. ¿Verdad? Bien, siguiente punto. Siguiente punto. La clave del éxito. ¿Verdad? En todas las áreas de la vida. Si nosotros pudiéramos buscar el denominador común. Decir, ok, si tú quieres tener éxito en todas las áreas de tu vida, esto es lo que tú tienes que hacer. ¿Verdad? ¿Cuál sería? Anótenle ahí. La clave del éxito en todas las áreas de la vida se llama servir. Servir. ¿Qué significa servir? Significa dar, ayudar, solucionar problemas, satisfacer. Satisfacer necesidades, gustos, deseos, dar mantenimiento, dar cuidado, reparar, agradar, dar felicidad, complacer, dejar contento, dar un buen trato, un buen funcionamiento. Todo eso son sinónimos de qué? De lo mismo, de servir. ¿Se entiende? Porque yo así es como entiendo las cosas mejor, buscando los sinónimos. O sea, servir es igual a complacer. Servir es igual a dejar contento. Servir es igual a satisfacer. Sobre todo es la mejor definición, satisfacer. ¿Verdad? Y solucionar problemas. Sean tuyos o de otros. Entonces, servir. Obviamente, el servir requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere tiempo, conocimiento, inteligencia, preparación, requiere especialización, estudio, aprendizaje. El servir requiere todo eso, tiene todos esos requisitos. Requiere entrenamiento, práctica, dedicación. Constancia, persistencia, orden. Desarrollo personal, cuidado, atención, calidad, cantidad. Es decir, tiene muchos requisitos el servir. Y podríamos decir que todo es parte del servicio. Todo es parte del servicio. ¿Verdad? Todo es parte del servicio. Como decíamos ayer aquí. Y este tema lo vamos a repetir mañana, el tema de servir. ¿Verdad? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, el costo de este salón tenga que ver con la iluminación que tiene? Tiene que ver con la decoración. Tiene que ver con el tamaño. Tiene que ver con el sonido. Tiene que ver con todo eso. Entonces, casi todo es parte del servicio. Aquí tengo una pequeña lista. Bueno, ni tan pequeña. El tamaño es parte del servicio. La rapidez es parte del servicio. La actitud es parte del servicio. La presentación es parte del servicio. La apariencia es parte del servicio. El aspecto es parte del servicio. La belleza es parte del servicio. Es decir, lo estético es parte del servicio. La eficacia es parte del servicio. La eficiencia es parte del servicio. Los accesorios son parte del servicio. La calidad y cantidad es parte del servicio. La durabilidad es parte del servicio. El cumplimiento es parte del servicio. la puntualidad es parte del servicio, la decoración es parte del servicio, el lujo es parte del servicio, la limpieza es parte del servicio, casi todo es parte de qué? El servicio. Todo es parte del servicio. Entonces, siguiente punto. ¿Ustedes creen que el seguimiento es parte del servicio? La explicación que le das a tu cliente, la sonrisa con la que le das la explicación, la claridad de la explicación, ¿crees que sea parte del servicio? Obviamente. ¿Verdad? La paciencia, es que casi todo es parte del servicio. El que tú vengas bien vestido será parte del servicio, obviamente. Especialmente hablando de tu distribuidor, ¿influirá todo eso? En las instrucciones claras que le des, que les des CDs, que les des lecciones, que les recomiendes libros, que les des un seminario claro, todo eso influirá en el servicio que das, y eso se reflejará en lo que ganas, obviamente, obviamente. Hay gente que me ha dicho, Eduardo, entonces tú nada más estás pensando, ¿cuánto vas a ganar? Digo, no, yo estoy pensando en cómo voy a servir. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Si tú sirves bien, vas a ganar bien. Esa es la clave. Entonces, el servicio determina el valor de las personas y las cosas. Lo que sirve más, vale más. Lo que sirve menos, vale qué. Menos. Lo que no sirve nada, no vale qué. Nada. Entonces, esa es la clave. Por eso digo que la clave del éxito en todas las áreas es el servir. Porque todo el mundo andamos buscando que nos sirvan. Todo el mundo andamos buscando que nos sirvan. Y fíjate cómo funciona. ¿Qué le pasaría a esta computadora si ya no sirviera? ¿Qué le hacemos? La tiramos. Obviamente, se descompone, tratamos de regalar. Ya no tiene reparación, ya no sirve. ¿Qué le hacemos? La tiramos. ¿Qué le pasa a un esposo que no sirve? ¿Qué le pasa a un empleado que no sirve? ¿Qué le pasa a un carro que no sirve? ¿Qué le pasaría a este hotel si ya no sirviera? Fíjate qué interesante. Entonces, por eso la clave, ¿dónde está? En el servir. Fíjate, tú le das servicio a tu carro para que tu carro te sirva. Tú le das servicio a tu computadora para que tu computadora, ¿qué? Te sirva. El esposo tiene que servir, ¿qué? A la esposa. Y la esposa tiene que servir, ¿qué? Al esposo. ¿Verdad? El empleado tiene que servirle a su patrón. El empresario tiene que servirle a sus clientes. Ahí está la clave. Este salón lo rentamos porque no sirve. ¿Entienden la diferencia? Ustedes están oyendo esta información porque les sirve. Y van a regresar por más si es que realmente les sirve. Y vamos a duplicar estos números. Esa es la diferencia. En enero hubo 80. Ahora tenemos cerca de 300. Vamos a ver qué pasa en noviembre. Les puedo asegurar que van a hacer, ¿qué? Más. ¿Sí? Así de sencillo. Pero, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave de este entrenamiento? Dales algo que, ¿qué? Que sirve. Punto. Entonces, ahí está la clave del asunto. Preocúpate por servir. Y después, preocupate por hacerte un mejor servidor. ¿Qué? Que este entrenamiento sea mejor que el anterior. Que este mes seas mejor servidor que el mes pasado. Que este año seas mejor servidor que el año pasado. Que no digan, ah, no. En el 91 de hoy no daban bien los entrenamientos. Pero ahora ya. ¿Saben qué es lo que va a suceder? Más bien va a ser, ¿qué? Al revés. Si no tengo que ir al que sigue, ¿por qué va a ser, qué? Mejor. Esa es la clave. Tengo que comprar su CD porque ahora es, ¿qué? Mejor. ¿Verdad? ¿Hay diferencia entre este contra los cassettes que teníamos? Obviamente. Así debe ser. Tiene que ser, ¿qué? Mejor y mejor y mejor. Tienes que ir a ver a Eduardo, ahora está mejor. Así tiene que ser. No es, oh, me debiste haber ido antes. Ahora está peor. ¿Verdad? Y lo mismo tienes que ser tú. Que de aquí a diciembre seas, ¿qué? Un mejor servidor de lo que eres ahora en julio. Que no sigas en el mismo. Porque, dice Jim Brown, el hombre tiene 10 años trabajando y le siguen pagando lo mismo. ¿Por qué? Si debería tener 10 años de experiencia. Dice, no. Tiene un año de experiencia repetido 10 veces. ¿Entiendes la diferencia? No mejoró. Por eso está en el mismo, ¿qué? Nivel de ingresos, en el mismo nivel de vida, en el mismo nivel de problemas, en el mismo nivel de carros. Porque él no ha mejorado, simplemente sigue repitiendo lo mismo. ¿Entienden lo que digo? Entonces, por esa razón ustedes no se pueden perder el próximo. Porque no pueden decir, ya escuché lo que Eduardo dijo. ¿Sabes qué va a pasar en el próximo? Va a haber aquí más información que no había en este. Se los puedo asegurar. Entonces, dijimos que el servicio determina el valor de las personas y las cosas. Un servicio barato tiene exigencias mínimas. Requisitos mínimos. Un servicio caro tiene exigencias, ¿qué? Altas. No digas, me pagan poco. Di, lo que yo hago, ¿vale qué? Poco. No digas, a los chermas le pagan mucho. Di, lo que ellos hacen, ¿vale qué? Mucho. Esa es la diferencia. Entonces, la clave está en las exigencias. No huyas de las exigencias. No huyas de las exigencias. No te metas a multitudes fáciles donde no te exigen nada. Exigencias en nivel de cuidado, de atención, de detalles. Porque normalmente la clave del éxito están los detalles. En tres, cuatro pequeñas cositas que la mayoría no vio. Ahí es donde está la clave del éxito. Un detallito más y hace toda la diferencia. Una vuelta más a la cerradura y abrió. Ahí es donde está la diferencia. Sacas un poquito la llave, nada más. Y ahora sí pudiste abrir. Ese medio milímetro a veces hace toda la diferencia. El caballo que gana la carrera no ganó por tres metros. Dejó atrás al otro por veinticinco centímetros. Ahí es donde está la clave. Cuando tú pones atención en los detalles. Se llama el máximo nivel de cuidado. Ahora, la clave es lo que las exigencias hacen de ti. Lo que las exigencias hacen de ti. En el tipo de persona en la que te conviertes. Siguiente punto. La ecuación. Sirviendo obtienes servicio. Mira cómo funciona. Tú sirves, te pagan dinero. Y con dinero obtienes el servicio de otros. Sirviendo obtienes servicio. Es decir, al servir a otros, logras que otros te sirvan a ti. ¿Verdad? Al servir logras que te sirvan. Por eso dice la frase. El que no vive para servir, no sirve para vivir. La clave es servir. Cuando te pregunten, ¿y a qué venís a este mundo? Adivina cuál es la respuesta. A servir. A servir. Entonces, es la clave. Pasar de ser un mal servidor a uno bueno y después a uno excelente. Ahora, el servicio es la fuente de todo. El servicio es la fuente más grande de riqueza, si tú quieres ser rico. ¿Cómo te haces rico? Sirviendo a muchos clientes. Así es como te haces rico. En Herbalife es muy fácil. En Herbalife te haces rico sirviendo a muchos mayoristas y a muchos distribuidores. Es muy fácil aquí. Muy fácil de entender. Él tiene 100, tú tienes 20. Obviamente, él gana más que tú. Muy fácil de entender. ¿Verdad? Es muy fácil de entender. Entonces, fíjate bien, sírvele a tu distribuidor. Sírvele a tu mayorista. No es al revés. Algunos líderes aquí piensan que qué. Ya te metí, ahora sírveme. Yo también tuve ese problema algún tiempo. Hasta que lo entendí. No. Yo soy el que tiene que qué. Que servir. Por si no lo han notado, ¿quién está sirviendo a quién aquí? Esto me va a dar una lana este fin de semana. Pero, ¿quién es el que está sirviendo a quién? Fíjate qué interesante. Todo un día de hablar aquí, tres días. Cierto servicio, ¿no? Cierto servicio. Entonces, esa es la clave. Cuando tú entiendes eso, ok, yo tengo que ser el mejor servidor de mi grupo. El líder es el que sirve al grupo. No es el grupo el que sirve al líder. Esa es la clave. ¿Verdad? Esa es la clave. Entonces, la compañía que no lo entienda, no va a sobrevivir. El líder que no lo entienda, no va a sobrevivir. Querer que el grupo sirva al líder se llama suicidio comercial. ¿Me explico? Si tú vas a estar en negocios, tú vas a servir al cliente. Por eso decimos que el cliente es el rey. Ya dije, ¿qué significa servir? Complacer al otro, dejarlo contento, dejarlo a gusto, satisfacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es servir. Ahí viene, ¿qué tienes que hacer si quieres tener muchos amigos? Tienes que, ¿qué? Que servirle a tus amigos. Obviamente el gobierno no lo ha entendido. Los gobernantes deberían, ¿qué? Servir a los gobernados. Pero ellos lo ven, ¿qué? Más bien un poco al revés, ¿no? Viene a pagar, espérese, haga cola por ahí atrás. ¿Verdad? ¿Quiere un pasaporte? Olvídese, tiene que venir a las 5 de la mañana. En vez de darte todas las facilidades. O el banco, ¿qué te dice? Es política del banco. Oye, vengo a que me sirva, yo necesito hacer esa transferencia. Pues política del banco. Esas compañías son las que pues tienen problemas, porque los clientes buscan, ¿qué? Que les sirvan. Todos andamos buscando que nos sirvan. ¿Entienden eso ustedes? Todos los seres humanos, desde que nacen, desde el niño que llora, ¡ah! Porque quiere la mamila, está pidiendo, ¿qué? Servicio. La madre que da un buen servicio va a ser una buena madre. ¿Verdad? La esposa le va a pedir servicio, ¿a quién? Al esposo. Y el esposo le va a pedir, ¿qué? Servicio a la esposa. ¿No es así? Ahí viene, ¿a qué te pide Dios? Lo único que Dios te pide es, ¿qué? Que le sirvas, si no te queman. Simple. Simple y sencillo. O sea que el mensaje es, al que no sirva hay que quemarlo. ¿No es cierto? Digo, aquí el castigo es diferente. No recibes cheques, no tienes el mejor carro, no tienes la mejor casa. Ese es tu castigo por no servir. La pobreza es el castigo por no servir. La enfermedad es el castigo por no darle servicio a tu cuerpo. Las caries son el castigo por no darle servicio a tus dientes. Tu grupo se desintegró, ese es el castigo porque no le diste servicio a tu grupo. ¿Me entienden lo que digo? Así de crítico es. Sirves bien, vas a tener todo tipo de premios y recompensas. Sirves mal, vas a estar en problemas. Así que mientras sirvas no hay ningún problema. El problema es cuando ya no sirvas. Entonces preocúpate por servir. No importa que tengas 80 años, mientras sirvas no importa. El Viagra existe. No importa. ¿Verdad? Mientras hagas algo que qué? Que sirva. Mientras hagas algo que sirva. ¿Verdad? Puede ser que no tengas fuerza física, pero mientras tengas fuerza mental y hagas algo que sirva, no vas a tener problemas. Mientras generes ideas que hagan crecer el negocio, no va a haber ningún problema. ¿Verdad? Entonces, el servicio es la fuente más grande de felicidad. El servicio es la fuente más grande de amor, si tú quieres amor. El servicio es la fuente más grande de importancia, si tú quieres ser importante. El más importante es aquel que sirve a más gente. Punto. ¿Verdad? ¿Verdad? Los discípulos le preguntaron a Cristo, en la última cena. Le dijeron, Señor, ahora que tú te vas, ¿quién va a aportar el pin de Cherma? Dijo Cristo, aquel que quiera ser el más grande entre ustedes, ¿tiene que ser quién? El que sirva a los demás. Dijo, yo vine a qué? A servir. Simple. Ahí estaba ya. Ahora, con esa frase ya se dijo todo este seminario. Ahí estaba todo ya. El que quiera ser el más grande, ¿tiene que qué? Que sea el que sirve. Punto. Entonces, ¿la fuente más grande de grandeza, dónde está? En el servir. La fuente más grande de satisfacción, está en el servir. La fuente más grande de amistades, si tú quieres tener muchos amigos, ¿adivina dónde está? En el servir. La fuente más grande de fama, de elogios, de aceptación, está en el servir. Y obviamente, la fuente más grande de éxito, ¿adivina dónde está? En el servir. La fuente más grande de agradecimiento, si tú quieres que la gente venga y te agradezca, ¿está dónde? En el servir. La fuente más grande de realización, está en el servir. La fuente más grande de seguridad, si tú andas buscando seguridad, ¿está dónde? En el servir. Nadie corre al que sirve. Nadie tira lo que sirve. Nadie. ¿O tú lo harías? ¿Tirarías lo que sirve? Jamás. Jamás. Si dejan que alguien se vaya de la compañía, ¿adivina por qué fue? Porque no sirve. Claro, que puede ser que él no esté de acuerdo. Pero nadie deja ir de su casa o de sus amistades o de su grupo al que sirve. Nadie. Nadie. Todos queremos tener en nuestro redil todo lo que sirve. Y lo que sirve mejor con más ganas. ¿No es así? Entonces, preocúpate por servir. ¿Verdad? Entonces, la fuente más grande de afecto está en el servir. La fuente más grande de crecimiento está en el servir. Y esta es la clave. Cuando tú encuentras felicidad al servir. Esa es la clave. Cuando tú sirviendo eres feliz. Cuando tú sirviendo encuentras la mayor de las satisfacciones. Esa es la clave. Servir, servir y servir. Veniste a servir, naciste para servir. Y todo lo que tienes que hacer es ¿qué? Servir. Esa es la clave. Te haces incansable. Cuando tú disfrutas el servir a otros. Esa es la clave. Y se nota. Y se nota. Otro día estaba dando ahí una reunión. ¿Verdad? Y me dice una distribuidora. Que es amiga mía, además. Me dice, Eduardo, bien hecho. Me dice, qué bueno que diste la reunión tú. Dije, ¿por qué? Me dice, aquí hay mucha gente también que la da bien. Me dice, sí, Eduardo, pero ellos no tienen pasión. Ellos no tienen pasión. Ellos hablan del mismo producto y la nutrición y todo. Pero les falta ese ingrediente de pasión. Me dice, tú lo tienes. Dije, entonces debe ser que la clave es cuando te apasiona servir. Porque puede ser que tú vas a decir la misma frase que dicen todos. Pero tú lo dices con un ingrediente diferente. Y eso hace resultados, ¿qué? Diferentes. Claro. Entonces la clave es esa. Apasionate por servir. Lo que decía ayer, el dinero solamente tiene importancia o cobra valor cuando puedes asociar sentimientos y emociones con él. ¿Verdad? Ahí está la clave. Que todo lo que tú des sea con ese ingrediente de pasión. Esa es la clave. ¿Sabes cuándo te van a dejar ir? Nunca. ¿Sabes cuántos seguidores vas a tener? Multitudes. Esa es la clave. Si no, nada más vas a aburrir a tu público. Si no, nada más, ay, hijo, ya, quiero terminar esto. Si no, no tengo así el efecto que vas a tener. ¿Ya terminó? Es guau. Entonces, siguiente punto. La clave del éxito está en el servir, ya lo dijimos. La clave del éxito está en el servir. La clave del servicio está en el saber. La clave del saber está en la preparación. La clave de la preparación está en el estudio. Y la clave del estudio está en los libros. Todavía siguen siendo los libros los que tienen almacenado ahí el conocimiento humano. Los libros. Entonces, no le tengas miedo a los libros. Porque los libros te van a llevar a la preparación. Y la preparación te va a llevar a servir. Y el servir te va a llevar al éxito. No le tengas miedo a los libros. ¿Quién de aquí lee por lo menos una hora todos los días? ¿Ok? Los que no levantaron la mano ya saben lo que tienen que hacer. Mínimo una hora todos los días. Hay tantos libros. Tantos, pero tantos libros que enseñan todo tipo de cosas. Que a esas alturas ustedes ya deberían haber leído por lo menos la mitad de todos ellos. Entonces, no importa que tengas que hacer durante tu día. Debes dejar de ese tiempo que... Porque es importante el estudio. La preparación. Porque eso te va a hacer un mejor servidor. ¿Verdad? ¿Cuántas horas de estudios creen que hay invertidas en este entrenamiento? Como dice Jim Brown, va sacando así como la puntita del iceberg solamente de todo lo que hay atrás. ¿Verdad? De todo lo que hay atrás. Entonces, vamos a hacer un pequeño break aquí. Y después vamos a hablar del tema de qué tanto te atrae el éxito. Gracias. Gracias.